Mucho movimiento en el mercado de Luque, pero parece que no es por el tema de ventas. ¿Qué está pasando Blanca? Buen día. Buen día compañeros, y este es el tercer allanamiento que se está haciendo en un trabajo conjunto del Departamento Contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros Anticontrabando y del NIT. Se encuentra el Ministerio Público también. Bien, este sería el tercer lugar bajo una fuerte custodia de cascos azules que están en la esquina mismo de Capitán Bado y Valderrama, Mercado de Luque. Se están verificando las mercaderías en este lugar, en el camión, ya se puede ver de todo un poco. Doctora, muchas mercaderías incautadas. Hasta el momento sí, así es. Este sería el tercer lugar. El tercer local allanado. Y ya estamos viendo que se están encontrando. Así es. Básicamente, la denuncia que tenían ustedes como Ministerio Público, ¿qué es lo que mayoritariamente se estaba vendiendo? Y generalmente lo que en estos como en otros ya, con procedimientos anteriores, pudimos verificar aceite, azúcar, pañales, mayonesas, ketchup y productos alimenticios, ¿verdad? Todos que cuentan con empresas legalmente constituidas. Acá en Paraguay, ¿cómo importa? Algunos que tienen representación en el país y otros que no. Y otros que no. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la gente del DENIT. Ahí están verificando porque aparentemente no tienen documentaciones respaldatorias para tener... Acá estamos viendo alfajores, pañales para adultos, bebidas ya típicas para en la época de fin de año. Ya está llegando Amalia la sidra aquí. Y Julio, el tercer local, ¿qué es lo que básicamente tenía en la denuncia que se comerciaba en estos lugares? Sí, tenía mercaderías varias también, así como los demás locales, productos varios, vino, jabón en polvo, detergente, azúcar, frutas y hortícolas también en algunos casos. Vimos, por ejemplo, bebidas alcohólicas también, como cervezas, que hay productos provenientes de distintos países. Sí, en este caso tenemos una cerveza brasilera que no coincidía el código de barra con lo que provee Cervepar. Entonces se procede a la incautación y luego que ellos demuestren en el sumario administrativo si corresponde o no. Bueno, ¿está atenta contra la industria nacional y los empresarios legalmente constituidos para este tipo de... De hecho, Blanca, aquí el contrabando atenta contra los importadores, contra los productores. Estamos haciendo un trabajo interinstitucional a nivel nacional donde estamos teniendo exitosos resultados, ¿verdad? Y acá es uno más de ellos, tres allanamientos simultáneos con buena cantidad de incautaciones en materia de mercaderías varias, ¿verdad? ¿Esto no son mercaderías que vienen como pacotillas? En algunos casos te presentan la famosa, el famoso TBF, pero el TBF tiene una validez de 20 kilómetros a la redonda, o sea que ya acá ya no sirve, ya está hecho para comercialización. Es decir, estamos ya... Me ayudan compañeros desde... Clorinda, ¿cuántos kilómetros estaríamos compañeros? Porque estamos en el corazón del mercado de Luque, ya son unos cuantos kilómetros ya... Es decir, ¿cuántos kilómetros estamos de Clorinda? ¿30 y algo puede ser Blanca? Un poco, mucho me parece. No, más de 30 para mí que... ¿60? ¿70 por ahí, 70 por ahí? ¿70? ¿35 kilómetros? No, 35 kilómetros. Ah, ahí. Para mí que es más, tenemos que ver con el... GPS. GPS. Sí. A ver si podemos poner Clorinda en Mercado de Luque. Vamos a ver un poco para... Y también, ahí está bebida de Brasil. Hay bebidas brasileras, hay bebidas argentinas, vinos, cervezas, hay productos para limpieza. Ahí sí que ya de lejos, la cerveza ya es de lejos, una conocida marca de Chigetondo, dice, por él. Y ese, si viene, puede venir por Foz, Pedro Juan, eh... Bairá, eh... Toda la frontera, el Pejún, así mismo. Y ya son más de 400 kilómetros. Muchísimo, sí. ¿Eso puede ingresar aquí? Y mirá que tenemos la gente de Cervepar, ellos mismos proveen, ellos mismos comercializan ese producto por ende, no está habilitado su importación. Bueno, leche en polvo. Leche en polvo también. Bueno, una fuerte custodia porque ya más de una vez han resultado con... Me despido con esto, esto no. Amalia, vamos a mostrar allá. Mira, hace poco hubo un evento donde más de 120 personas resultaron internadas en Concepción. Ah, sí. ¿Pollo? Sí, el tema del pollo. Mira, mira cómo está. Pollo grillé, nomás comimos. Sí, chau ahí, cadena de frío. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Argentina. Argentina. Ahí está tirado, perdió por completo la cadena de frío. Sí. Y esto generalmente, y por la experiencia, porque hemos hecho el trabajo, hay industria argentina, esto se mezcla con productos nacionales. Exactamente. Se pasa desapercibido. Claro. Pero con esto me despido. Qué bárbaro. Es atenta contra la salud esto. Totalmente blanca para la precisión. 35.8 kilómetros, marca, desde Luque hasta Clorinda, así es que esa es la distancia que la acabamos de corroborar y le sacan... 35.8. Sí, le sacan provecho a los muchachos. Bueno, pero este polio, no, pero 30 es el máximo, ¿verdad? 20, 20 kilómetros. 20. Ya pasaron 15 kilómetros de que podían tener. Y esto es aberrante porque se ha roto por completo la cadena de frío. Página, la jucupágina. No, y esto, vamos a ver. Y se va, este ya, este ya no se puede consumir. Atentatorio contra la salud de las personas. Perfecto, Blanca. Vamos a estar ya en instante contigo con más detalles. Muchísimas gracias por de pronto. Hasta luego.